Amigos, gracias por seguir con nosotros. Ahora sí, le quiero presentar a Mónica y Shannon, que hoy nos acompañan para podernos hablar acerca de lo que te trae a usted y las galletitas para estas fechas navideñas. Mira qué lindas, súper decoradas y directas para poderlas regalar en casa a los hijos, a los primos. Mira que lo tiene, un regalo espectacular. Mire, le está mostrando ahí Shannon. Bueno, no solo la repostería, Mónica, solo hace estas cositas, sino que solo por esta temporada tiene ella las galletitas, sino que en todo el año usted va a encontrar una variedad. Mónica, bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Si queremos ofrecerles, por estas fechas, las galletitas de miel y jengibre. Ay, mira qué bueno. Están hechas artesanalmente. Especialmente a los chicos que les encanta, ¿no? Es consumirlo con leche. Es bien agradable. ¿Cuánto tiempo que realizas, Mónica, este tipo de postres? Y ya con la galletita vamos como 10 años. ¿10 años? ¡Wow! ¡Bastante! Sí. ¿Dónde estás ubicado? ¿Cómo la gente te ubica? ¿Dónde pueden adquirir a Besshannon? Actualmente nos pueden hacer pedidos al número del 63875784 o buscarnos en nuestra página de Facebook. Estamos como Repostería Mónica. Por ahí nos pueden hacer sus pedidos. Hacemos más entregas a domicilio. Ah, mira qué bueno. Entonces el negocio tiene más de 10 años. Sí, así es. ¿Con qué has empezado, Mónica? Bueno, mi fuerte más que todo son las tortas. Hacemos tortas para todo tipo de acontecimiento. Ah, qué bueno. Por ahí yo escuchaba que en Repostería Mónica, por ejemplo, los precios son súper económicos. Sí, son económicos. Al alcance, ¿no? De la gente. Mira, eso también es pensando en el bolsillo de las personas, ¿no? Porque a veces, claro, es muy rica todo lo que quieras la torta, pero a veces la gente dice, no, es muy caro, ¿qué hacemos, no? Y muchos me decían, ejemplo, en el lugar donde Mónica hace o las vende, son súper económicas. Y aparte que también vendes personalizadas, ¿no? Sí, también personalizadas al gusto del cliente, ¿no? Sí, porque, mira que te voy a contar, mi papá que vive por la zona que tú vives, siempre me dice, mira que yo he conseguido ahí el número. Me dice, ella es la que tiene los postrecitos, porque mi papá siempre se compra todos los domingos las tortitas que vos realizas. Y lleva para sus nietos y me dice, mira, yo dije, una de esas probé, ¿no? Porque justo al visitarle y de verdad que son deliciosas y me dice, ¿cuánto te costó ese monto? Y a mí me pareció increíble, ¿no? Porque mira que él no solo trae uno, se trae varios para todos los que pueden, ¿no? Y yo creo que ocurre lo mismo con otros clientes que vos tienes. Sí. Claro que no conoces a todos, ¿no? Pero ellos te conocen. Sí, es así, es. Tengo ya varios clientes. Como se inicia siempre, ¿no? De a poquito y se va creciendo con calma. ¿Cómo lo ves tú hasta ahora este negocio? ¿Qué te ha parecido? ¿Valió la pena el hecho de hace 10 años iniciar con esto, Mónica? Sí, a mí me gusta. Me gusta esto de la repostería y por eso yo le he hecho ganas. Y eso es, ¿no? Porque mira, esto es artesanal y eso es lo que se ve. Tiene todos los detalles, tiene los colores, tiene las chispas, mira, tiene los ojos, tiene todo, ¿no? Y para poder hacer esto hay que tenerle paciencia, ¿no? Sí. Porque no a todos tenemos paciencia y no todos tampoco podemos combinar. Mira, acá ejemplo el Papá Noel, que se la ve súper decoradito, ¿no? En esta partecita que podemos ver. ¿Cuánto tiempo te toma hacer todo eso, Mónica? Bueno, la verdad no me toma la medida del tiempo. Agarramos, ¿no? Horneamos en cantidad. Esperamos a que enfríen y después lo pasamos a decorar en serie. Ah, mira, qué bueno. ¿Y Shannon, ah, qué es lo que hace? Actualmente le estoy ayudando a hacer las decoraciones y más que todo a repartir, ya que es más lo que nos vale falta a ella. Para poder llegar a todos nuestros clientes que usen y que empiecen a probar y a ver, es la sensación que es tan rica esa galletita. Además que se puede compartir en familia y también tenemos una presentación más que es la que se manda, galletitas como que en blanco, para que vos mismo decores con tu familia, con glas. Ah, mira que a los niños les encanta ello, ¿no? Ah, mira, qué bueno. Entonces la gente puede hacer sus pedidos para que esta Navidad los niños también puedan decorar en casa porque muchos de ellos ya están de vacaciones, ¿no? Sí, exactamente, para ellos, para que puedan disfrutar esa Navidad, Nochebuena. ¿Tienen algún lugar físico donde la gente puede comprar, puede ir a ver? Solamente sería pedidos para coordinar y llevárselos. Hacen la entrega. Hacemos la entrega. Ahí le vamos a pedir que nos pueda colocar también el teléfono para que la gente se pueda comunicar y puedan hacer sus pedidos, ¿no? Yo le veo a Mónica que habla poco, pero hace bien todo ello. Vamos a verlo contando, Shannon. Es muy creativa ya en lo que es la repostería, lleva 15 años. Ya. Ha trabajado en varios lugares y ha ganado el talento. Por mi parte, yo pienso que es muy talentosa y muy dedicada. Le sale cosas muy bonitas y muy sabrosas, ricas. Son un gusto para el paladar. ¿Vos las probar todas, no? Sí, siempre probar todo. Siempre un poco combinado, ¿no? Qué bueno. Y mira que a veces el talento, pues, no todos lo tenemos, ¿no? Solo algunos tienen ese talento que Dios nos regala. Y felicidades, Mónica. Mira, le has hecho el aguante tantos años. Sí, muchas gracias. Por eso tiene una clientela fija, ¿no? Sí, tiene los fijos que son leales. Eso es importante. Así que este año también queremos que usted regale sonrisas, regale alegría en la casa. Y con las mejores galletitas que la repostería Mónica te trae. Y ahí está el teléfono de WhatsApp, 63-87-5784, a la cual usted puede pedir y coordinar alguna cita para poder comprar o incluso lo que decía Shannon para poder que los niños decoren, ¿no? Sí, ellos mismos pueden decorar. Estas presentaciones de 9 galletitas las pueden encontrar a 20 bolivianos y las de 12 están al valor de 25 bolivianos. El que es para decorar tenemos desde 25 que llevan 6 galletitas y sus glasos, efectivamente. Es para que vayan decorando en casa. Mira, qué bueno. Y están económicas, ¿no? Y pasan los 10. Creo que las 10 unidades que en casa los alcanza para todos, ¿no? Claro. Ahí está, señores. ¿Cómo están en las redes sociales, Shannon? En las redes sociales, en Facebook, nos pueden encontrar como repostería Mónica o nos mandan un mensaje al WhatsApp, el número 63-87-5784. Y tortas también decía Mónica, ¿no? Que es su especialidad, así que la gente que quiere hacer sus tortas personalizadas te pueden llamar, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Cuál ha sido la torta más difícil que has hecho con una temática que te hayan pedido algún cliente? Bueno, una vez hicimos de coco, de varios pisos. ¿Y? Y con muchos detalles eran. ¿Pero lo hiciste? Sí, pero lo hice. Solo que tenía muchos detalles y demoramos mucho en los detallitos. Eso es lo que te demora, ¿no? Los detalles. Pero lograste así. Sí. Ah, mira, qué bueno. Es que hoy en día la gente ya pide tantas cosas, ¿no? Porque todo lo vemos en las redes y uno quiere temática de esto, de esto y de esto y en la torta tiene que estar, ¿no? Sí. Todos sus personajes, a veces muñequitos, adornos, todo eso piden. Pero los haces. Sí. Mira, qué bueno. Así que ahí está la gente que quiera alguna tortita. Aparte de la torta de estos, ¿qué más hace Mónica? Eh, variedad de masitas, ¿no? Para todo tipo de acontecimientos, ¿no? Como donitas, empanaditas, alba pobres, cuernitos. Y si están a precios económicas, ¿no? Sí. Así que la gente que quiere, mira que para un cumpleañito tener donitas en casa o en ese festejo que se va a tener, cae muy bien a uno, ¿no? Sí. Así que ahí le invitamos a que usted pueda comunicarse con Mónica para poder hacer los pedidos, incluso ya para el año que se viene, enero, otra vez, en los cumpleaños. Y tiene una gran opción ahí Mónica para poder, bueno, hacer sus cotizaciones ya y, bueno, también probar de todo lo que ella hace, ¿no? Sí. Felicidades Mónica y a seguir trabajando y también a Shannon. Gracias. Amigos, acompáñennos a otra pausa.